La Luz del Mundo Preso al alcanzar hoy el sexagésimo aniversario de la fundación de la universidad, sus actuales directivos y estudiantes están llamados a tratar con grandeza de alma e inmensa gratitud su singular historia, construida sobre el heroísmo de los pioneros y el trabajo arduo de verdaderos humanistas. Crear una universidad en un territorio como el Magdalena, contra viento y marea con el apoyo de la Asamblea del momento, pero que solo cuatro años después se lograran los recursos y a pesar de que la ordenanza hablara de un millón de pesos, ¿quién crea una universidad con un millón de pesos? Solo se asignaran 600 mil. Y como me decía el rector de la época, me dijo, rector, yo arbitrariamente al presupuesto del año siguiente lo subí a 800 mil. Si no, la situación estaría más compleja todavía. No saben la emoción que siento después de 60 años, teniendo yo hoy 84 años de vida, pasar por estas aulas otra vez. Estudiantes, disfruten esa universidad que ustedes tienen. Le está dando los principios fundamentales para el futuro de una sociedad. Esta universidad ha ido demostrando su capacidad de transformación positiva, no gracias a una sola persona, al trabajo mancomunado y articulado de muchos quienes me sucedieron. Hoy nuestro compromiso es trascender y llegar a una universidad que, como lo dijeron y lo pensaron nuestros padres fundadores, impactara el territorio. Aún más incluyente e innovadora.